Hay veces en que se va a encontrar en ciertas partes de la asignatura con cargas que se las va a trabajar en números complejos. Aquí recordemos que una impedancia va a ser igual a la resistencia más un número complejo o imaginario, donde ustedes van a encontrar impedancias en serie e impedancias en paralelo. Las ecuaciones que me permiten analizar estos circuitos son las que presentamos en la LAMI. Entonces, como ejemplo de aplicación número uno del texto que les había enviado, vamos a dirigirnos al ejemplo A17, donde me dice que la línea de alimentación a un bajo comercial es trifásica de 400 volts, 50 hercios. Y que por cada conducta de la línea de comercio consume una corriente de intensidad de 25 amperios con un factor de potencia de 0,8 inductivo. Se pide calcular la potencia activa, reactiva y aparente que consume la instalación. ¿Cuáles son los datos de mi problema? Que tengo un voltaje de línea de 400 volts, una frecuencia de 50 hercios, una intensidad de 25 amperios, un ángulo o un factor de potencia de 0,88 en retraso o lo que es igual a 28,35 grados. Entonces, lo que pide el problema es que en función de estos datos, para una carga con factor de potencia en retraso, determinar la potencia activa, reactiva y aparente. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Vamos a citar los datos. Me dice que el voltaje de línea va a ser igual a 400 volt. Mi frecuencia va a ser igual a 50 GHz. Y la intensidad que va a estar circulando va a ser igual a 25 amperios. Así mismo, va a estar con un ángulo de 0,88, que lo quiero trabajar en grados, de 28,35 grados. Que es lo que me pide buscar el problema, potencia activa, reactiva y aparente. Entonces, atendiendo a literal A, nosotros que habíamos dicho en el transcurso de la presentación, que potencia por cualquiera de las ecuaciones descritas, todas me llevan a lo mismo, va a ser igual. Y ahora, necesitamos un circuito trifásico balanceado, raíz de 3 por voltaje, por intensidad, por coseno del ángulo. Entonces, efectuando las operaciones matemático, sustituyendo los valores, esto me dice que voy a tener una potencia de 15,242 watts o 15.242 kilowatts. Bien, respecto a lo que es el literal B, me pide el cálculo de la potencia reactiva, que ya hemos dicho en la ecuación que esto me permite calcular, que va a ser igual a raíz de 3, voltaje por intensidad, por el seno del ángulo. O lo que va a ser igual a Q, haciendo las operaciones, 8,227 volts amperes reactivos, o lo que es 8.227 volts. Y finalmente, el literal C, ¿qué me pedía? La potencia aparente, que va a ser igual a raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrada. Porque va a ser igual a 17.36 watts. Entonces, miren, un ejemplo introductorio de la aplicación de este. Entonces, vamos a proceder con el ejemplo A19, que es un ejemplo ya un poquito más largo, donde vamos a tener que utilizar algunas ecuaciones, como se puede calcular a través No sé si está ya alguna pregunta o está claro el ejemplo. El siguiente ejemplo es el ejemplo A19 en el circuito del A32 calcular la impedancia en cada rama, impedancia total, intensidad total, factor de potencia total, potencia activa, reactiva, y aparente, ¿no es cierto?, para este circuito mixto, donde tengo cargas resistivas, cargas inductivas, y cargas capacitivas, con una fuente de 200 volts a 50 hertz. Bien. Entonces, para este caso, ¿no es cierto?, ¿qué datos voy a tener yo? el intervalo A que me pedía calcular la impedancia en cada ramal del circuito, si ustedes ven en su texto, vamos a tener que esta va a ser igual a Z1, que va a ser igual a 20 ohmnius menos J20. Y Z2, ¿no es cierto?, o el ramal 2, que va a ser igual a 10 más J20. ¿A qué me refiero? O para saber lo que estamos haciendo, voy a graficar mejor el circuito donde teníamos 200 volts. Aquí vamos a tener una resistencia. 10 ohmnius, un capacitor, una resistencia, una resistencia, aquí vamos a tener 10 ohmnius, 20 ohmnius, 20 ohmnius, y una intensidad, ¿no es cierto?, que va a estar circulando. bien, entonces, la impedancia en cada rama del circuito, ¿no es cierto?, Z1 será igual a 20 menos J20, por estar hablando de una carga resistiva capacitiva, la siguiente de 10 más 20, por estar hablando de una carga resistiva inductiva, el literal B, ¿qué me pide?, cálculo de la impedancia total del circuito, nosotros vamos a ver que la impedancia total va a ser igual a 1 sobre Z total, que va a ser igual a 1 entre 20 menos J20, más la otra rama, ¿no es cierto?, la suma de estas dos ramas, que sería 10 menos J20. Haciendo las operaciones matemáticas correspondientes, ¿sí?, nosotros vamos a tener que esto va a ser igual a 10 más J20, o si yo lo que quisiera convertir de polar a rectangular, sería 22,36 ángulo de 63,43 grados, si es que yo lo quisiera convertir en forma polar. y ahora el otro ramal va a ser igual para obviar un poco de cálculos, va a ser igual a 30 entre 632,43 ángulo de 18,434 o lo que va a ser igual a ser total de 632,43 ángulo 18,43 grados entre 30 o lo que va a ser igual a 21,081 ángulo de 18,43 o si es que yo lo quisiera trabajar en complejos sería igual a 20 más J 6,66 ómnios entonces esa sería mi impedancia total de estas dos ramas ¿sí? para lo cual yo necesito trabajar o sea en polar o en complejo yo puedo trabajar en cualquiera de las dos formas eso sería respecto al cálculo del literal B ahora el literal C que me pide el cálculo de la intensidad total entonces ya habíamos delimitado que Z total ¿no es cierto? va a ser igual a 21,081 ángulo de 18,434 entonces mi intensidad total ¿a qué va a ser igual? al voltaje total entre impedancia total del circuito en este caso ¿no es cierto? vamos a tener un voltaje de 200 con ángulo de 0 grados mi Z total ya calculada ¿sí? y mi intensidad total en este caso va a ser igual a 9,487 ángulo de menos 18,43 amperios o lo que vale o lo que equivale decir que voy a tener una intensidad total de 9 menos J3 amperios bien hasta ahí estaría con mi literal C ¿qué más pide el literal D? el literal D me pide el cálculo del factor de potencia entonces para el cálculo del factor de potencia recordemos triángulo impedancia que va a ser igual a impedancia resistencia inductancia ángulo de desfasaje entonces utilizando el triángulo impedancia nosotros sabemos que el coseno del ángulo nosotros sabemos que el coseno del ángulo va a ser igual a resistencia total entre Z total o lo que es igual a 20 ohmios entre 21 coma 0 81 ohmios voltaje o factor de potencia siempre va a ser adimensional va a ser igual a 0 coma 94 y finalmente lo que me pide el literal E que me pide el literal E el cálculo de las potencias activas reactivas y aparentes al haber encontrado ya los anteriores literales eso me permite a mí calcular la potencia activa como todos sabemos va a ser igual a voltaje por intensidad por el coseno del ángulo que en este caso va a ser igual a 200 intensidad de 9 48 amperes y mi factor de potencia calculado 0 coma 94 mi potencia activa va a ser igual a 1800 watts que más la potencia reactiva cierto que todos sabemos que va a ser igual a voltaje por intensidad por el seno del ángulo para ahorrar un poco de tiempo de pizarra va a ser igual a 51 bar a 5,81 kilobars estoy hablando en kilos y finalmente mi potencia aparente va a ser igual a la raíz cuadrada de potencia activa al cuadrado más potencia reactiva al cuadrado o lo que va a ser igual a 1896 volt amperios o 1,896 KVA entonces miren hasta ahí he ido a desglosar las potencias de este circuito mixto a través del triángulo impedancia y haber calculado las resistencias total del circuito haber calculado la intensidad total del circuito la impedancia total del circuito finalmente a través del triángulo de impedancia poder determinar la potencia activa reactiva hasta aquí sería la parte demostrativa de lo que es potencia activa reactiva aparente teorema de Boucherot que es lo que quiero que claro por favor abran sus cámaras para hacer una pregunta quiero que que lo respondan la siguiente pregunta el que quiera participa les voy a poner un caso y quiero que de forma voluntaria la respondan miren si yo tengo una carga A que consume por decirles 1500 vatios a factor de potencia 0,92 tengo una carga B que consume 600 vatios a factor de potencia 0,8 de una carga de iluminación de 400 vatios a factor de potencia 0,9 podré sumar de forma directa todas las potencias aparentes de estas casas sí o no repito tengo la carga 1 que consume una potencia a factor de potencia 0,92 la carga 2 que consume una potencia a factor de potencia 0,86 y una carga 3 que consume 400 vatios a factor de potencia 0,80 podré sumar estas tres potencias aparentes directo sí o no sería no por el factor de potencia es correcto no es cierto recordemos que las potencias aparentes qué cosa es el resultado de una carga activa más una reactiva a un factor de potencia que caracteriza esta carga entonces si ustedes sumaran cargas aparentes directo y no consideran su factor de potencia realmente estarían cometiendo un error que para octavo módulo eso es un error se les puede contar están a punto de ser ingenieros y al menos ese error no pueden cometerlo en un estudio eléctrico en un análisis eléctrico de cargas que ustedes saben ¿sí? no sé si tienen alguna pregunta respecto a la clase de hoy o está claro lo que es el análisis de los diferentes tipos de cargas que ustedes van a encontrar como son cargas resistivas inductivas capacitivas mixtas ¿sí? y cargas trifásicas otro aspecto que quiero traer a colación es que cuando la carga trifásica está balanceada la sumatoria de la corriente la fase A B pero esto no es el común denominador en la industria ¿sí? ¿por qué? porque es imposible que salvo que todas las cargas dentro de la industria sean trifásicas para que la corriente sea balanceada ¿sí? pero en instalaciones mixtas donde hay cargas monofásicas trifásicas bifásicas siempre se debe hacer para determinar la potencia por fase y la corriente por fase es individual no sé si hay alguna pregunta o podemos concluir cabe recalcarles que yo les he resuelto dos ejemplos de la página esto está en la página 351 del documento que les pasé los restantes tarea para la próxima clase ¿sí? yo voy a habilitar el sistema para que la tarea hasta la próxima clase ustedes si lo quieren hacer de forma digital aquí me refiero de forma digital si quieren digitar las ecuaciones con el editor de ecuaciones de Word o pueden hacerlas en un papel y escanearlas o le toman una foto la convierten a pdf y lo suben al sistema eso queda a su libre albedrío señores ustedes deciden cómo lo lo presentan entonces recalco nuevamente ¿hay alguna pregunta respecto a la clase de hoy o podemos concluir? ingeniero son los ocho ejercicios los que hay que concluir perdón son los ocho ejercicios los que ocho ejercicios excepto los que los dos que habíamos excepto los dos que vimos en clases que fue el diecinueve y el y el no me acuerdo cuál fue el otro el dieciséis creo fue excepto el diecisiete y el diecinueve los restantes quedarían como deber entonces señores si no hay más preguntas por el día de hoy nos estaremos viendo conmigo el día miércoles que tengan una buena noche y gracias por su comprensión por el pequeño retraso hasta luego gracias 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 gracias